hola familia regresamos con otro vídeo sobre las últimas noticias del sparklet pero antes que nada familia quiero darles las gracias a todos ustedes que han estado apoyando los últimos tres años con los vídeos finalmente me dieron mi insignia de difusor locutor por hacer vídeos sobre habla así es que muchísimas gracias a todos por apoyarme como siempre pero en fin vamos a hablar de esto que se llama el airdrop que es un airdrop en sí un airdrop si se puede traducir al español sería como lanzamiento aéreo de cripto monedas hace un par de meses compartí un vídeo donde estuvimos hablando sobre los sparklets sobre el white paper el papel blanco que nos explica qué es eso del sparklet cómo se va a vender en el exchange que un spark equivale a mil sparklets es que aquí les dejo el enlace por si no han visto este vídeo para que se informen un poquito más es un vídeo un poquito largo pero vale la pena leerlo desde hace unos meses los de aplan me hicieron un miembro del ucn que es el aplan contributors network son los que son los creadores de contenido y tal vez cada tres meses tienen juntas con nosotros donde nos explican que lo que viene en el juego y hace unos días nos invitaron a una reunión donde nos hablaron con más detalles sobre esto del airdrop para que lo pudiéramos compartir con ustedes así es que tal vez ya vieron algunos vídeos de otros creadores de contenido sobre aplan pero se lo voy a explicar en español a ver si les puedo ayudar para entender esto un poquito más bueno hace unas semanas los de aplan subieron este tweet o post como se diga ahora hablando de que llega el sparklet y el siguiente mensaje que pusieron es una página el link para una página que si le aprietan los lleva aquí esta página aún no está activada cuando se activen los vamos a poder registrar solamente con una cuenta de twitter así es que si no tiene una cuenta por twitter asegúrense de crear una por ejemplo la directora no tenía cuenta hizo una con que puso arroba directora jugase entonces no tienen que usar su cuenta de twitter en la vida de rap yo tengo una personal que no la uso con el juego pero por favor hagan una para que puedan tomar ventaja de este lanzamiento de estos sparklets una vez que se activa esta página y nos registremos con nuestra cuenta de twitter vamos a poder hacer como misiones tareas por tres semanas y cómo es que funcionan esas tareas o misiones pues aplan va a subir mensajes en el twitter en su cuenta de twitter donde va a hablar sobre el sparklet todo va a ser sobre el sparklet lo que vamos a tener que hacer es darle like hacer el repost hacer un comentario es hora que nos ganemos unos puntos cada temporada va a tardar tres semanas vamos a tener tres semanas para poder participar en estos eventos para poder ganarnos un poquito de sparklet una vez que termine esta temporada no vamos a recibir esos sparkles hasta después de 10 días aquí en nuestra cuenta de habla nuestro perfil donde tenemos nuestros sparks vamos a ver el balance de esos sparklets aquí es donde los vamos a ver 10 días después de que termine la temporada la temporada dura tres semanas pero recuerden cuando se hablan luego tienen errores se tardan así es que tal vez entre 10 a 20 días no se desesperen si el día 11 no ven su balance todo es normal con aplan así ustedes tranquilitos otra cosa que dijeron los de aplan es que esas temporadas por el momento van a ser ilimitadas va a haber muchas temporadas así es que vamos a tener la oportunidad de participar por mucho mucho tiempo pero lo más importante es que participen en durante esas tres semanas para que se puedan ganar sparklets también vamos a tener tareas o misiones dentro del juego pero les recomiendo que participen en los dos para que se puedan ganar la mayor cantidad de sparklets que se pueda ahora otra cosa de que hablaron y esto es un ejemplo familia no así no se va a ver esto no es como se va a ver nuestro puntaje porque cada vez que hagamos un retweet un like un repost un comentario nos van a dar puntos pero este es un ejemplo más o menos como se vería tendría nuestro nombre luego también tendríamos el puntaje aquí como ven a mano derecha que dice experiencia siguiente nivel cuántos puntos nos faltan y el nivel aquí dice nivel 7 van a ver 10 niveles muy importante que entendamos eso entre más avancemos en los niveles más puntos se van a requerir para llegar al próximo nivel me imagino que los primeros niveles van a ser muy fáciles no vamos a tener que hacer mucho durante esas tres semanas pero como en cualquier otro juego entre más querramos avanzar más puntos vamos a tener que adquirir una de las cosas de que hablaron los de upland que si cualquier jugador no 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 nada más está limitado a un jugador pero cualquier jugador jugadores que lleguen a nivel 10 que es el más alto se llevará 25 mil dólares en valor de sparks no 25 mil dólares en efectivo sino lo equivalente a 25 mil dólares en sparks dice el cálculo creo que son como 50 sparks en el momento el valor del spark está que 460 para eso lo venden creo que son 50 sparks que alguien se puede ganar entonces tal vez algunos de nosotros vamos a pensar yo quiero llegar a nivel 10 pero lo que dijeron los de aflan es que para llegar a nivel 10 tenemos que tener reacciones likes retweets como esto de mister beast de millones de personas de cientos de miles de personas para poder llegar a ese nivel 10 como ven aquí a mister beast en likes el retweets tuvo más de un millón de esos entonces para poder llegar a ese nivel 10 nuestro tweet nuestro comentario sobre el sparklet tiene que llegar a esa cantidad de likes o los retweets va a ser un poquito difícil creo que tal vez uno o dos jugadores lleguen si es que algún influyente de las redes sociales llega un influencer trae a toda su gente y esa gente trae a más gente creo que tal vez si se logre pero yo creo que si llego al nivel 7 creo que estaré yo satisfecho con eso bueno muchos de nosotros tal vez no tenemos una cuenta de twitter como les dije hagan como la directora ella hizo su cuenta con relacionado con a plan y lo que están haciendo muchos jugadores es poner un mensaje en twitter diciendo síganme yo lo sigo para que entre todos nos hagamos los likes retweets y también esto fue lo que recomendó juan hace un par de días y ahorita les enseño que fue lo que recomendó como pueden ver familia acabamos de hacer una sala en el disco para que pongan su cuenta en el twitter aquí puse mi mensaje puse mi nombre de en el twitter si me siguen lo sigo si ponen su información aquí como le hice yo con gusto los los sigo para que entre todos nos hagamos los likes y todo eso para poder ganarnos un poquito de sparks como les dije no tienen que usar su cuenta personal en el twitter si no lo quieren hacer hagan una cuenta completamente diferente relacionada con a plan para que empiecen a tener seguidores de la vez ganarnos un poquito más de sparkles eso es lo que recomiendo juan es que mil gracias por la recomendación para que entre todos nos sigamos y nos ganemos un poquito más de sparklet entonces ya hablamos de que es el airdrop que nos van a regalar sparklet siempre y cuando participemos en estas tareas misiones que serán por el twitter y serán dentro del juego en el momento no hay número de misiones que vamos a tener es ilimitado por el momento hasta que los de upland digan ya no vamos a tener más misiones así es que tenemos que aprovechar cada misión que salga también cada misión dura tres semanas al terminar la misión nos tenemos que esperar 10 días para ver el balance de sparkles que nos ganamos dentro de nuestra cuenta en aplan recuerden que un spark equivale a mil sparklets nos emocionan pensando que se van a ganar unos 10 20 sparks si nos va bien familia si nos va bien chance chance y nos ganemos uno o dos sparks completos durante estos eventos pero lo importante es participar entre más retweets likes y reposts que le hagamos comentarios sobre todo relacionado con el sparklet más posibilidades de ganarnos más puntos siempre hagan en el tag a aplan cuando hagan sus tweets pongan la cuenta de aplan para que les vaya contando todo eso pongan el hashtag de sparklet spark todo eso porque eso va a ayudar muchísimo también hablamos de que cada nivel son 10 en total va a requerir más puntos para poder llegar al siguiente nivel y el que llega a nivel 10 tiene que ser como un mister beast se llevará 25 mil dólares equivalentes en sparks que son como 50 sparks en total y se lo pueden ganar muchos muchos jugadores entre más jugadores llegan al nivel 10 mucho mejor porque eso quiere decir que más gente que no está jugando en aplan va a poder saber sobre el sparklet esta monedita que vamos a poder vender en el exchange eso hará que esos jugadores que quieran participar en todo esto van a tener que crear una cuenta dentro de habla porque fue lo que se olvidó mencionar también que para poder participar en estos eventos del air drop y ganarse sparkles tienen que crear una cuenta dentro de entre más promoción hagamos más jugadores nuevos van a llegar eso tal vez nos dé la posibilidad de que se vendan algunas de nuestras propiedades que están ahí atoradas sin venderse por meses y haber otra cosa que hablaron a ver si me puedo explicar cada nivel va a tener un número determinado de sparklets que van a regalar tal vez en el nivel 1 van a tener no sé 100 mil sparklets si solamente hay un jugador que participa un jugador se va llevar todos sus 10 mil perdón 100 mil sparklets si hay 10 jugadores que participan solamente durante la primer el primer evento la primera temporada entonces cada jugador se va a llevar 10 mil sparklets y así entre más jugadores participen menos sparkles nos van a tocar y por lo que entiendo cada nivel van a tener más cantidad de es partes que van a regalar así es que van a ser tal vez como los totems si en jugaron los totems hace un par de meses cada al principio no nos daba nada nos quitaba pero los últimos días nos fue dando más y más protems tal vez funciona así pero no se desesperen o no se frustren si al terminar la primera temporada solamente les llegan punto 0 0 5 sparkles van a decir si es una miseria que voy a hacer con esto porque si mucha gente se decepciona y deja de participar cuando lleguemos a las últimas misiones nos va a tocar mucho más sparklets así es que no se desesperen ustedes sigan participando esto fue todo lo que compartieron los de aplan con nosotros en el momento mencionaron otra cosa pero no se supone que no debemos hablar de eso no es nada que nos va a sacar ganancia pero van a cambiar algo del papel blanco por eso leanlo pero nos dijeron que no podemos hablar pero ya escucharon otros creadores de contenido hablar de eso pero yo no me quiero meter en problemas con los de aplan porque es algo legal pero en fin familia espero que este vídeo les ayude un poquito a entender qué es lo que se viene cuando va a pasar esto me imagino que en no sé en un mes aún están buscando el exchange o los exchanges que vamos a usar para poder vender nuestros sparklets ya saben que a mí no me gusta vender pero tal vez voy a hacer un vídeo explicando cómo hacer todo eso para que ustedes le puedan entender porque no quiero pagar los cash fees en sí porque se me hace que van a estar caritos para hacer las transacciones en el blockchain pero vamos a ver qué pasa con eso en el futuro bueno familia mil gracias por todo no se les olvide dejar un like al vídeo suscríbanse si no lo han hecho recuerden que allá en el disco del barrio tenemos el canal para que pongan su cuenta de twitter también en la sala de eventos de aplan si buscan un par de meses antes en el historial esa sala ahí puse el documento del papel blanco traducido al español para que lo lean con con calma hay por cierto también recuerden que estamos haciendo un sorteo de los wearables aquí al final del vídeo les dejo el link también estoy a punto de hacer un vídeo sobre la búsqueda de tesoros por el móvil creo que ya le encontré un truco estoy esperando que llegue otro rush para grabar la pantalla por el celular para ver si les puedo explicar un par de trucos para que puedan encontrar tesoros un poquito más rápido bueno familia espero que tengan un bonito día muchísima suerte en estas semanas cuando empiece lo del rap y nos vemos despuesito en el metaverso